Hola a todos, bienvenidos una vez más, gracias de todo corazón por acompañarme, mi nombre es Tatiana, para quienes aún no me conocen, y estos videos tratan de mujeres imparables, de mujeres que tienen historias para compartir con nosotros y que nos están ayudando a activar ese chip de ganas, de actitud, de proyectarnos a hacer algo diferente y algo por los demás. Gracias de nuevo entonces y este nuevo episodio espero que lo disfruten muchísimo. Los invito entonces a que conozcan a Rocío, una colombiana radicada en Suiza. Rocío tiene la posibilidad y toma todas las herramientas que ella tiene en su poder para montar una asociación. No fue fácil, ella nos cuenta su historia. Esta asociación se encarga de ayudar a las mujeres a que sean visibles dentro de su profesión en un país totalmente diferente desde donde cada una de ellas viene. Yo me dediqué a escuchar a Rocío porque tenía demasiado que aprender de ella, así que bienvenidos entonces y conozcamos a Rocío. Hola a todos, estoy muy contenta en esta ocasión porque traigo un personaje increíble, una mujer imparable que tiene una historia muy bonita que contarnos, una historia de verdad muy interesante y que sé que a todos y a muchos en especial les va a tocar como esa fibra ahí en su experiencia personal. Ella es Rocío, Rocío tuve la oportunidad de conocerla y de encontrarme con una historia que de verdad me toca mucho y me anima a seguir con este proyecto que estamos haciendo. Bienvenida Rocío. Gracias Tatiana, antes que todo felicitarte, es una magnífica idea. Yo valoro mucho las ideas sobre todo de las mujeres, somos solidarias, nos gusta hacer conocer lo que está pasando con las mujeres. En este caso, en el mío, pues yo me llamo Rocío Restrepo, yo me fui para Suiza hace ya casi 20 años. Allí al principio fue muy duro, muy duro porque no hablaba el idioma francés, yo estoy en la parte francesa. No conocía a ninguna persona, no conocía el sistema, tenía que comer distinto. Es como yo dije en un librito que saqué allá que se llama nacer adulto en Ginebra, es como si uno acabara de nacer. Tú tienes que aprender a socializar porque tienes que saber cómo hacer amigos. No es lo mismo hacer amigos aquí, donde uno hace amigos naturalmente en una fila, uno hace amigos en la puerta de la casa, que están en un país en donde tú no puedes ni siquiera tocar, tienes que conocer los códigos. La gente no es abierta. Entonces todo eso te lleva a una reflexión en cuanto a cómo te adaptas, o cómo te integras, qué tienes que hacer, eres tú quien tienes que hacer. ¿Cómo nace tu inquietud con todo lo que estabas viviendo? Ya había pasado, los primeros años fueron muy duros porque aprendiendo el francés hice una formación universitaria, otra formación universitaria. Me entré a la universidad a los 38 años y a partir de allí también desarrollé muchos trabajos que no tenían nada que ver con mi experiencia. Me tocó, pues hice empanadas, yo cuidaba niños, de todo. O sea, yo hice todos los trabajos que yo podía hacer cuando todavía no manejaba el idioma y como mis tipos no eran reconocidos. Pero luego entendí y empecé a hacer, hice un estudio sobre las mujeres calificadas que llegaban a Ginebra, en Suiza, y a ver cómo ellas lograban integrarse. ¿Cómo llegas a ese estudio? ¿Cómo te dio esa iniciativa? Esa iniciativa fue porque yo salía de mi casa todos los días y una señora de Somalia, era musulmana con su velo y todo, y ella me decía todos los días, pero ayúdeme, déme unas horitas de las que le dan a usted para cuidar los niños, para hacer aseo, para hacer... Ayúdeme, decía ella. Y yo todos los días me iba con ese dolor de ver que esa mujer no sabía ni leer ni escribir y que no iba a encontrar trabajo porque yo estaba ocupando su lugar. Yo dije, no puede ser que yo tenga el trabajo de esta mujer, yo sé hacer otras cosas. Entonces me di cuenta que allí algo pasaba, hay algo que no va. Entonces me fui durante muchos días a las asociaciones de mujeres que habían allá a ver si me encontraba con mujeres como yo, que estaban en mi misma situación. Y en estas y las otras en el 2005 yo encontré 80 mujeres. Y con toditas me reuní, me tomaba un café, yo vengo de China, yo vengo de Australia, yo vengo de México, de Chile, de todos, de todos los países. En esa ocasión yo encontré como 80 mujeres de 80 países distintos. Y todas teníamos el mismo, la misma necesidad, ser visibles. Nosotros queríamos aportar, queríamos hacer parte del desarrollo de Ginebra. Nosotros teníamos competencias. Yo me encontré con 70 profesiones distintas. Habían arquitectas, arquitectas que eran cajeras en los supermercados. Me encontré con psicólogas que estaban cuidando los bebés, pero no estaban ejerciendo. Me encontré con ingenieras informáticas que yéndoles muy bien, trabajaban organizando los productos en los supermercados. O sea, muchas, muchísimas historias que me tocaron mucho y que en un momento dado yo dije, bueno, llegó el momento de utilizar mis competencias, mi experiencia, la formación que hice aquí es psicología y, sobre todo, de sacar eso que yo siempre he tenido, es el deseo de ayudar, de aportar, de hacer algo en la vida. O sea, yo dije, en la vida uno no viene solamente a producir para que otros ganen. Uno en la vida viene a aportar para que otros crezcan. Yo me quedo con la frase de uno en la vida viene a aportar para que otros crezcan. Y ese objetivo, pues, afortunadamente, en mi caso, lo logré. En un principio empezamos cuatro mujeres, al año recibimos cuarenta, y hoy en día tenemos once años y ya recibimos más de setecientas mujeres por año. Y nuestro trabajo es acompañarlas en todo el proceso de integración profesional, que ellas logren encontrar un puesto de trabajo que corresponda a su formación y a su experiencia, o como mínimo que se la aproxime. Una mujer que es médica no será médica, pero ella puede trabajar por la prevención del cáncer de colon. O sea, buscamos, ni los médicos ni los abogados son reconocidos totalmente. Tendrían que volver a empezar. Nunca tu diploma será de igual a igual. Siempre hay una equivalencia. Entonces, tú estudias cinco años aquí, y ellos allá te dicen que eso es un bachelor. Un bachelor son tres años de estudios en Suiza. Eso es lo máximo que te da. Pérdida de competencias fue lo que nos movió a hacer algo, a decirle al país, a decirle a la Suiza, decirle, venga, aquí hay muchas competencias, y ustedes están perdiendo plata. No solamente se vota la plata, se votan las competencias. Hoy en día no solamente estamos en Ginebra, estamos en Lausanne, estamos en Neuchâtel. Son tres ciudades de Suiza de habla francesa. Nos llaman de la Suiza alemana, de Berna, Sudis, para que nosotros reproduzcamos nuestro approach, ellos dicen approach, nuestra manera de hacer las cosas. Somos los únicos en Suiza que trabajamos por el reconocimiento de diploma. O sea, tenemos un reconocimiento nacional, departamental y local. A nivel de asociación nos hacen mucha confianza. Lo más importante para mí y el orgullo mío no es por mí. Yo quiero motivar a la gente a que hay cosas que son posibles. Hay muchísimas mujeres a las que hemos podido ayudar. Y el orgullo nuestro es que somos reconocidos como una asociación que trabaja en favor de la edad. Y que no importa de dónde vengas, ni de qué circunstancias, ni de qué ciudad, de qué barrio, de qué situación económica. Si desiste emigrar a ese otro lugar, tienes la posibilidad, o sea, de abrirles y de dejarlas seguir soñando y que no se dejen cerrar una puerta por un comentario negativo. Hay una cosa muy importante a destacar. Es el migrante voluntario, que es ese que decide un día irse a conocer un país y a veces se van ilegales o personas que se casan con extranjeros. Las personas que se casan con extranjeros pues adquieren la nacionalidad. Esos son los voluntarios. Hay otros migrantes que son involuntarios, que son los refugiados. Y esos involuntarios es aún más difícil porque ellos no decidieron partir. Son personas a las que la vida las puso de un día al otro en otro lugar. Entonces, cuando a ti te sacan, tú estás cómoda, tú estás en tu país, es como cuando a ti te sacan de tu casa y te sacan a la calle y te cierran la puerta. Entonces, ¿qué te dice el país? Usted puede ir a todas partes del mundo menos a Colombia, porque usted salió de Colombia por circunstancias difíciles. Entonces, es más complicado. El proceso es más duro. Pero aún así, yo pienso que lo que debe movernos siempre, siempre, es lo que nosotros llevamos por dentro. ¿Sí me entiendes? O sea, por mucho que sea voluntario o involuntario, yo estoy segura que todo el mundo tiene esa capacidad de aportar, de hacer. Y todo el mundo piensa que no lo puede hacer. O sea, yo, si estoy aquí con Tatiana es precisamente porque, no me motiva porque Rocío Restrepo ya, yo soy una persona que ya estoy cerquita de la jubilación y bueno, tengo muchas cosas que... Pero sigues haciendo por eso. Sigo haciendo y seguir haciendo. Eso me encanta. Y yo sé que para mí, yo no trabajo. O sea, yo, para mí, eso es mi hobby. Yo no me levanto por la mañana y dicen, uy, qué pereza las 8 de la mañana. No, yo me levanto súper contenta. Yo sé que cada día me va a dar la oportunidad de ayudarle a una persona, a dos personas. Y de conocer una historia nueva. Y conozco miles de historias. Yo le decía, Tatiana, yo algún día tendré que contarte las historias, miles de historias. En las asociaciones tenemos 186 nacionalidades distintas, tenemos más de 80 profesiones distintas y tenemos un equipo de trabajo donde somos 11 y todas somos de distintas nacionalidades. O sea, la riqueza cultural es enorme. Pero yo puedo constatar y puedo decir que el ser humano es igual. No importa de qué nacionalidad venga. O sea, su solidaridad, todo va muy por dentro. Entonces, no porque los unos sean de un país o sean de otro, es que somos distintos. No. Tenemos maneras de hacer las cosas distintas, pero finalmente el ser humano tiene esa energía, tiene esa capacidad. Adentro es igual. Adentro es igual. Somos igual. Rocío, nuestra pregunta más importante y desde todo el proceso que tú has tenido en tu vida, la experiencia tan bonita que tienes en tu historia, ¿por qué te consideras una mujer imparable? Yo me considero imparable, Tatiana, porque es que yo tengo ideas, a mí me excluyen. O sea, yo estoy lavando los platos y estoy pensando en otra forma. Ya tengo proyectos para vos. O sea, ya estoy pensando qué puede hacer Tatiana. Digo, qué idea tan genial, qué bueno contar la historia de las mujeres que han salido adelante en Suiza. Allá en Suiza tenemos gente en el Banco Santander. Nosotros somos en Credit Suizo. Son bancos que son suizos y donde hay colombianos que están aportando en el arte, en el cine. O sea, cuando yo veo toda esa riqueza de Colombia en todo el mundo, yo digo, Colombia no sabe lo que tiene. Y sobre todo lo que más me mueve a mí cada día es la idea de hacer algo porque aquí se pueda realmente darle el lugar que corresponde a la mujer. O sea, no la valoramos. Aquí hay mucho machismo. No acepto que a una mujer de 40, 45 años ya la estén descalificando del empleo. No es posible. Y lo que yo pienso, yo digo, listo, no descalifican las empresas. Pero como potenciar una mujer de 40, 50 años es mucho lo que puede aportar. Ella sola puede crear su propio proyecto en su casa. O sea, hoy en día hay muchas maneras de hacer cosas. O sea, no tiene que ser una oficina. Y no todo tiene que ser por plata. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No vamos a hacer obras de calidad, no. Proyectos. Porque cuando hablamos de obras de calidad, estamos hablando como de regalar, de... ¡Ay, pobrecito! Dejemos de ser víctimas. O sea, eso fue lo primero que yo me metí en la cabeza cuando llegué allá. Yo no soy víctima. Creo que esa es la clave de estos videos y es que estas historias que estamos contando es para que se concienticen de que no hay obstáculo alguno para que nada se pueda hacer. Todo se puede hacer y sacarnos un poquito de esa mentalidad que tenemos, quizás como colombianos, como latinos, no sé, del pobrecito. Del que no se puede hacer, que venimos de una situación difícil, que tenemos un montón de obstáculos afuera y no. Yo le digo casi siempre a las mujeres que llegan de todas partes, cuando dicen, no, es que yo no puedo, porque imagínense, yo en mi país era otra cosa. Yo digo, no, usted sí puede. Y usted no es una víctima. Usted tiene algo que aportar. Y cuando las preparamos para la entrevista de trabajo, siempre les digo, usted imagínese que la persona que está al otro lado, que la va a entrevistar, es una persona que tiene un problema. Ella tiene que escoger la mejor persona. Así que ella también está nerviosa, también tiene estrés. Usted no se estrese. Ellos son los que le tienen que, mejor dicho, usted lleva algo que aportar. ¿Sí me entiende? Ellos tienen un problema más grande que usted. Usted tiene un problema, el problema es el empleo. Pero usted tiene capacidad. No es que te van a dar una limonza. No, exacto. No, es que están encontrando en ti un talento que ellos necesitan. Y eso es lo que tú estás aportando. Exacto, ese es el chip que hay que cambiar. Cuando uno va a la entrevista, la gente va súper nerviosa y piensa que el que está allá le va a hacer un favor. No señor, la empresa lo necesita porque es que uno va a aportar. Eso es lo que hay que creársela acá y acá. Eso lo trabajamos mucho. Rocío, qué rico haberte tenido. O sea, esta conversación se puede hacer extensa porque igual ya llevamos un rato conversando y tiene una cantidad de maravillas de historias. Espero poderla tener una próxima ocasión a futuro cuando todo esto también avance y ella nos pueda compartir más información, historias más específicas que ella conozca. Porque seguro hay miles de historias. Gracias, Rocío, de verdad, por haber estado este ratico. Y no sé, regálanos un mensaje, conclusión, como que nos mueva un poquito todas esas mujeres que están ahí con esa inquietud. No, yo voy a dar un mensaje, pero de verdad es que valoren el trabajo que tú haces. O sea, es a ti a quien te voy a dar un mensaje. Es una mujer muy valiosa, es una mujer muy valiosa. Estas son las cosas que yo, las personas a las que Colombia tiene que valorar. O sea, personas que tienen ganas de hacer, tienen sensibilidad social y tienen cómo hacerlo. Estás joven. O sea, es una persona que rápidamente, si aquí no aprovechan su talento, va a emigrar. Ella se va a ir a hacer otras cosas en otra parte. Cuando aquí la podíamos hacer, mi mensaje es para que te quieres hacer una cosa de aquí. Gracias, Rocío, por haberme regalado este espacio. Por haberme invitado a tu casa y abrirme las puertas de ella. Por haberme regalado ese ratico de tus vacaciones en Colombia. Qué rico fue haber disfrutado de esta historia contigo. Qué rico fue haberme alimentado de tanta información que tú me pudiste compartir. Si te gustó muchísimo este tema, yo te invito a que visites la página web de la asociación donde Rocío hace parte. Está en francés, pero ahí la tienes para que puedas observarla y encontrar miles de historias que hay y cómo funciona. Seguramente en muchos países, si esto sucediera con los inmigrantes, sería muchísimo más fácil ese traslado de vida que uno tiene. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirme en mi canal. Yo los invito a que se inscriban en este canal para que puedan ver todos los videos que voy actualizando. Lento, pero segurísimos. Gracias de todo corazón por ver este video hasta el final. Y yo sigo dando las gracias siempre. Pero de verdad, qué rico que pudieron disfrutar de este espacio. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!